El movimiento te lo demostró parado La historia no oficial de un disparo en el pecho Ahora están de portero los hijos del propietario ¿Por qué me viste en la peor de mis versiones? ¿Por qué asustaste al peor de mis fantasmas? Hablo de paz como Arnaldo Tegui Cuando no tenerlo todo era como no tener nada Despertamos en otras ciudades No dormimos en el éxito y sus laurees Y nos volvimos como infancias Pero a su nombre le hice un tango como Mero Manchi con Malena Preguntaba por Lorena Pero también preguntaba por Alsacia No tenía razón, solo rabia Amé sin Grace como Mahalia Mira padre hoy he vuelto a recordar Todas esas mierdas que yo dije en tu altar Y una madre no se cansa de esperar Y una madre no se cansa de esperar Mira padre hoy he vuelto a recordar Todas esas mierdas que yo dije en tu altar Y una madre no se cansa de esperar Y una madre no se cansa de esperar Y una madre no se cansa de esperar I'm blessed by my god Hell no you know who I am Luz Lane soy tu Superman Sobrevuelo la ciudad Hoy si se donde estas Right there como Celia yo viviré Ajá Allí estaré no pienses que Mire Ajá Me veo bien por HD Ajá En una LG que compré Yes man Me lo lleve a mi terreno Por un terreno que suelo quedar siempre el primero Cadenas de oro pa'l pecho sin olvidar a los colegas que quiero Dile a tu madre te quiero si no muere el primero No hay nadie como tu ni como yo Nos sentamos en el último vagón solitos los dos Diling you go let me know Should I stay o should I go No hay nadie como tu ni como yo Nos sentamos en el ultimo vagón Solitos los dos Diling you go let me know Should I stay o should I go Diling you go let me know Should I stay or should I go Darling, you go, let me know Should I stay or should I go